Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando como preparar agua fresca de mamey, ya sea con pura agua o con leches, las cuales están muy ricas y frescas, especialmente para ahorita que está haciendo mucha calor. Y este es el mamey. Y para preparar estas dos ricas aguas frescas, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. Un mamey, que esté ya bien maduro. Primero, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, azúcar al gusto y vainilla al gusto. Agua, la necesaria para preparar estas dos jarras, ya que una va a ser solamente con agua y la otra va a llevar las dos leches. Lo primero que voy a estar haciendo aquí es partir el mamey, lo vamos a partir por mitad. El cual ya está bien maduro. Y así está, miren, bien rico. Súper maduro. Este es el hueso que tiene el mamey. Está grande. Con una cuchara le vamos a estar quitando esto que tiene aquí un poco blanco. Que es lo del bordo de la... donde estaba la semilla. Es un poco parecido a la papaya. Le retiramos todo esto. De igual manera también a este otro le quitamos lo blanco. Y el otro hueso. Tiene un hueso en cada mitad. Aquí está el otro. Y también le retiramos esto. Que quede así bien limpio. Con una cuchara lo voy a estar agregando en la licuadora. Para después molerlo. Lo agregamos todo. Como ven, aquí se va bien todo el mamey. Está bien maduro. Perfecto para el agua fresca. Así tiene que quedar la cáscara. Ya sin nada de pulpa. Y de igual forma voy a estar agregándole la otra mitad. Ya le agregué todo el mamey. Y este mamey pesó un kilo. O aproximadamente dos libras. Ahora le voy a estar agregando un poco de agua. Unas dos tazas de agua. Y lo voy a llevar a licuar. Así quedó el puré del mamey. Ahora le voy a estar vaciando. Como un poco menos de la mitad a esta jarra. Ya que esta es de. Siete tazas. Y la otra es de doce tazas. Lo que resta se lo voy a estar agregando a la otra. Le voy a estar agregando como otras dos tazas a la jarra. Para enjuagarla. Ya le estoy agregando el agua con el cual enjuagué la licuadora. Aquí ya le agregué el azúcar. Y un poco más de agua. Ahora lo voy a mezclar. Ya que esta jarra solamente va a ser de. Agua con mamey y azúcar. A esta jarra le voy a estar agregando la leche condensada. La leche evaporada. Una cucharada de vainilla. O al gusto. Ya una vez que le haya agregado todos los ingredientes. Lo voy a estar mezclando muy bien. Le voy a agregar el resto de agua. Le vamos a dejar espacio para agregarle los hielos. Lo mezclamos muy bien. Le voy a estar agregando hielos al gusto. Vamos a mezclarla para que quede bien fresca el agua. Y esta es la de mamey que lleva las leches. Y esta no tiene leche. Solamente pura agua. Voy a estar sirviendo un vaso de cada agua fresca. De la que es con leches. También si gustan que esta agua quede un poco más cremosa. Le pueden agregar una taza o media taza de heavy cream. Y quedaría súper cremosa. Para los que les gusta el agua cremosa. Esta es de pura agua. Así quedaron nuestras dos ricas aguas frescas de mamey. Ahora vamos a estar probando esta que tiene leche. Está muy rica. Muy cremosa. Ahora voy a estar probando esta. Esta nada más tiene agua. Quedó súper rica. No quedó muy dulce. Quedó perfecta de azúcar con la media taza. Perfecta para cuando está haciendo calor. Espero y se animen a preparar estas ricas aguas frescas de mamey. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, denle un like. Compártanlo con amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Comenten y activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un video y sean los primeros en verlo. Y voy a continuar disfrutando de esta rica agua. Riquísima. Y la campanita. Y la campanita. Que te buena la campanita. Y ya está. Gracias por ver el video